Sale pues, seguimos con mucho cariño para ustedes la banda X de Chihuahua Por ahí vamos a enviarle un saludote para mi compa Dani Ochoa Que por ahí anda presente el viejón de autos Ochoa viejo Si quieres comprar un auto viejo ya te la sabes ahí con mi compa Dani Que nos trae bien montados por ahí próximamente una suburbona para la banda X viejo Claro que si viejo Para mi compa Mike de la Viznaga viejo Patrocinador oficial de la banda X y grupo exacto viejo Claro que si mi compa Mike Ánimos a Lucita de la buena viejo Y dice más o menos así viejo Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de batido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó Ramiro cruzó nadando El famoso río de Hidalgo Y así llegó aquel encargo Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Y claro que si seguimos con más música para aquí y para toda mi raza Por ahí quiero saludar a mi compa Daniel Shoah Con mucho cariño Para toda la gente que nos está apoyando Para mi compa Mike Para mi compa Envy Music Seguimos para adelante Muchas gracias por todo el apoyo Y esto es MP Récord viejones Y por ahí un saludito para toda la gente de la granja Crisón Loncha Boots Ánimo viejo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruza el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida Siempre sencilla de su madre Claro que sí fregamos